Pues teniendo aquí a doña Alicia Rubio, quiero preguntarle la siguiente noticia. Dice que el gobierno contrató con dos firmas avaladas por Gómez, pese a carecer de plan de igualdad. Señora Rubio, es que caen hasta sus propias trampas. O sea, en las Utes de Barrabés, los dos lotes que gana Barrabés, y que hay la famosa carta de Begoña, pues respaldándolos, ni siquiera cumplían los planes de igualdad. Y de hecho, las empresas que se presentaron, que tenían una formación muchísimo mayor para esos contratos, han puesto continuas quejas y denuncias ante esta situación. Si no se cumple el plan de igualdad que ellos mismos han puesto como básico para acceder a un contrato público, ¿cómo se le puede dar un contrato a una empresa? Dígame usted cómo sucede esto. Pues debe ser la carta de Begoña, digo yo. Ese es el plan de igualdad. Ese es el plan de igualdad. Lo que sí que es cierto es que estos gobiernos que sacan todo normativas que dificultan al empresario, dificultan al autónomo, que son cosas además ideológicas, que realmente no buscan resolver ningún problema de desigualdad ni nada parecido, sino lastrar, generar chiringuitos nuevos para que investiguen si se hace o no se hace el plan de igualdad, empresas que te hacen el plan de igualdad, que hay que rellenar, hay que hacer. Es decir, todas estas trabas, hay dos tipos de empresas, las que lo tienen que cumplir y las que no tienen que cumplirlo y incluso les dan dinero público. El incumplimiento de todas estas irracionalidades que exigen, ya digo que es que están los privilegiados y los que no. Y naturalmente las empresas vinculadas o protegidas por Begoña, que nunca debió como mujer del presidente firmar ninguna de esas cartas, ni como directora de máster ni como nada, porque no deja de ser la mujer del presidente de gobierno, que es la máxima autoridad y la que puede... Es decir, esto es un tráfico de influencias clarísimo, presunto. Estamos hablando que si no tienes un plan de igualdad, si tú cuando presentas los papeles de un contrato público y te piden unos requisitos y no presentas un plan de igualdad, no puedes acceder. Claro, es que es uno de los requisitos, pero es que llevamos toda la vida y yo traté de ponerlo blanco sobre negro en la Asamblea de Madrid, porque es uno de los sitios, como en toda España, en la que aquí se da dinero a gente que no cumple la normativa. Es decir, por ejemplo, en la ley de asociaciones, para recibir un duro de dinero público, te exigen que no haya ninguna discriminación por sexo. Y entonces resulta que todas las asociaciones feministas que reciben dinero apaletadas hacen discriminación por sexo. No solo porque se llama asociación de mujeres, lo que quiere decir que es asociación de no dejan hombres, es que además cualquier hombre que intente entrar a esa asociación de mujeres se va a encontrar con que no le permiten. Y todas esas asociaciones deberían devolver hasta el último duro, porque el artículo 6 de la ley de asociaciones es clarísimo. No pueden recibir dinero público las asociaciones que discriminan por sexo. Naturalmente, esto lo que buscaban era machacar y dificultar las que en todo caso discriminan por sexo, que son de hombres. Sin embargo, no, a las mujeres es a lo que vamos. Es decir, aquí hay dos tipos de personas, de asociaciones, de empresas y de todo, que son las afines al poder y la gente corriente.